Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo Hi-Buy R5 Saber. El R5 Saber de Hi-Buy, como veis, es un reproductor bastante compacto, cabe perfectamente en el bolsillo y sobre todo nos va a dar una muy buena calidad de audio y una potencia muy solvente, ocupando muy poco tamaño. Vamos a poder transportarlo en cualquier sitio y la verdad es que digamos que se establece en lo que es la gama media de la marca, pero ya nos va a permitir mover auriculares de altas impedancias de incluso 300 ohmios, con lo cual vamos a tener mucha potencia, nos va a caber perfectamente en el bolsillo y vamos a poder escuchar nuestra música allá donde vayamos. Pues nada, aquí como veis tendríamos el R5 Saber más de cerca, en concreto es un reproductor que está fabricado prácticamente todo en cristal y metal, lo que es el cuerpo del dispositivo sería metálico y en la parte delantera tendríamos la pantalla y la trasera, está fabricada en cristal como podéis ver y simplemente tendríamos plástico en dos partes del reproductor, la parte superior y la parte trasera en la cual estarían las salidas. Y comentaros que la pantalla que tenemos disponible son 4 pulgadas y resolución 540x1080, así que como veis en general es un reproductor que es muy compacto, cabe fácilmente en el bolsillo, pero es muy robusto y fabricado con materiales que la verdad es que tienen muy buena calidad en este rango de precios. En la parte inferior como veis tendríamos dos salidas y una entrada USB, tendremos salida de auriculares y línea conmutable por 3,5, tendremos también la entrada USB que también nos servirá para usar la función DAC USB del dispositivo y también cargarlo, y tendremos también la salida de línea y auriculares, también será conmutable, balanceada en 4,4. La verdad es que esto es una característica que no suelen montar muchos reproductores, normalmente suelen tener salida de auriculares 4,4 o 2,5, pero nunca salida de línea en 4,4. Realmente esto será útil, sobre todo si utilizamos el reproductor con un amplificador que tengamos en casa, que tenga este tipo de entrada, sobre todo para mover auriculares que el propio reproductor no pueda por sí mismo, auriculares a lo mejor de 600 ohmios de impedancia, magnetoplanares, lo vamos a poder mover de esta forma y utilizaremos la gran calidad del DAC del R5 Saber y podemos potenciar su amplificación para mover auriculares que sean más demandantes en potencia. Ahora os voy a ir presentando todos los accesorios que vienen incluidos en este R5 Saber, en primer lugar nos viene el cable USB, como vemos es USB a USB tipo C, aquí tendríamos la conexión, y es un cable que viene bien mallado, un cable de calidad, tendremos también la propia funda de polipiel del producto, tendremos también el pincho para extraer la tarjeta micro SD del dispositivo, tendremos también su protector de pantalla para lo que es la parte delantera del Hi-Buy, en la trasera ya viene un protector preinstalado, y por último tendremos lo que es todo el papeleo que viene acompañando al reproductor, tendremos el propio manual, tendremos también la tarjeta de garantía y el certificado de autenticidad del reproductor. Así que como veis viene bastante surtido de accesorios, su funda, su cable, su protector de pantalla, lo cual nos va a permitir disfrutar de nuestro Hi-Buy sin que se nos raye, y la verdad es que es un surtido de accesorios bastante completo. En concreto el DAC que integra este R5 Saber es el 43198 de Cirrus Logic por partida doble, un chip DAC para cada canal, y en concreto nos va a dar una potencia muy solvente de 564 milivatios a 32 ohmios, con lo cual vamos a obtener una muy buena calidad de audio, y sobre todo vamos a poder amplificar auriculares de todo tipo, incluso de 600 ohmios, lo cual es bastante sorprendente para el poco tamaño que ocupa el dispositivo en nuestro bolsillo. En cuanto a la conectividad, este R5 Saber de Hi-Buy también viene muy bien preparado, vamos a tener Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, banda dual, y también tendremos todos los códecs de Bluetooth disponibles, tendremos SBC, tendremos aptX, aptX HD, LDAC, e incluso el protocolo UAT exclusivo de Hi-Buy de ultra rápida transferencia, con lo cual si utilizamos tanto auriculares cableados como auriculares Bluetooth, vamos siempre a disponer de la máxima calidad de audio para disfrutar de nuestra música. En cuanto al sistema operativo, de este R5 Saber va a ser Android, totalmente abierto, va a ser un Android versión 8.1 con el Google Play ya instalado, y también contará con la aplicación Hi-Buy Music de gestión musical, con lo cual podemos utilizar dicha aplicación para la gestión de nuestras canciones, o incluso vamos a poder instalar aplicaciones de streaming u otras aplicaciones de reproducción musical que nosotros queramos, como pueden ser Spotify, Tidal, Kobuz, así que podremos llevar nuestra música almacenada, como también utilizar las aplicaciones de streaming que queramos, y tendremos disponible una gran biblioteca musical para disfrutar en cualquier sitio y siempre a la máxima calidad. Con este R5 Saber vamos a poder reproducir prácticamente cualquier fichero musical hasta calidad de DSD256 a una frecuencia de muestreo de 32 bits y 384 kHz, y también vamos a poder reproducir MQA 8x, con lo cual vamos a poder reproducir tanto a través de la aplicación Tidal como ficheros MQA descargados en memoria, con lo cual tenemos un gran abanico de formatos disponibles para su reproducción, ya lo utilicemos DSD, FLAC o incluso MP3, vamos a poder cargarlos directamente en su microSD, llevarlos donde queramos y reproducirlos con nuestros auriculares preferidos. En cuanto al chip de procesamiento de este R5 Saber, vamos a contar con un Snapdragon 425, un quad core, y va a venir acompañado por 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, también vamos a poder ampliarlo con tarjetas microSD, y en general nos va a dar un rendimiento bastante similar a lo que nos daría un móvil de gama media, con lo cual además de tener una muy buena calidad de audio, vamos a tener una muy buena fluidez, sobre todo navegando por menús, y que nos va a dar una experiencia de usuario muy buena y que vamos a disfrutar en todo momento. En cuanto a la duración de batería, vamos a tener una batería que va a oscilar entre las 18 horas, si utilizamos la salida auricular normal o single-ended, y las 11 horas si utilizamos la salida balanceada, que es la que más amplifica, y todo esto teniendo en cuenta la muy buena amplificación que tiene por ser la balanceada y el tamaño tan compacto del reproductor, la verdad es que es una duración bastante extensa, con la cual vamos a poder disfrutar de nuestra música durante largas sesiones de escucha. Pues nada, aquí vamos a ver un rápido repaso a lo que sería la interfaz de este Hi-Buy R5 Saber, como veis es Android 8.1, los que hayáis tenido un móvil Android, veréis que el sistema es muy familiar, en la parte de arriba tenemos la típica barra de notificaciones con los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth, etc. Tendremos también los ajustes del sistema, esto es básicamente lo que encontramos en cualquier móvil Android, a excepción de los ajustes de audio, que los tendríamos aquí. Estos ya sí que tienen ajustes dedicados, sobre todo para filtros, tendremos también selección de la salida, para conmuntar entre línea y auriculares, la ganancia entre alta y baja, tendremos también el ajuste del volumen, tendremos también la compensación del DSD, estas funciones ya son específicas del reproductor, y como siempre en la parte inferior tendremos el botón de atrás, el botón de home, e incluso el botón de la multitarea, esto es lo típico en el móvil Android, y luego también tendremos Hi-Buy Music, que es el programa de gestión musical, aquí como veréis, se utiliza sobre todo para gestionar la música, que le vamos a poner por la microSD, en primer lugar en la nota musical tendremos lo que es la organización, tendremos la organización de las canciones por título, por carpetas, como podéis ver, tendremos también la organización, ya también, como veis aquí, por álbum, también tenemos por artista, e incluso género también, y también tendremos las funciones, como veis, del cliente Hi-Buy, lo que es el Hi-Buy Link, que básicamente nos permitirá dos cosas, primero, controlar el reproductor desde nuestro móvil, lo que es la reproducción musical, e incluso mandarle música por Bluetooth desde nuestro móvil, y que el dispositivo haga de USB DAC, reciba esa señal en digital, y haga la conversión digital analógica, y la amplificación, también tendremos la función de búsqueda, en la que ya buscaremos directamente, el título o artista que queramos buscar, y también tendremos una función bastante interesante, que teníamos por aquí, si no me equivoco, aquí, ya para lo que es la gestión de nuestro servidor de LNA, de música en streaming en casa, o incluso música que tengamos almacenada en OneDrive, la podremos reproducir directamente desde el Hi-Buy, y luego tendríamos lo que es ya la pantalla, de reproducción musical, en la que nos saldrá la carátula del disco, y también podremos cambiar lo que son los botones de control, lo que es la interfaz de control, con el típico play, pausa, la canción ante, canción atrás, la barra de estado, y los típicos ajustes de la reproducción, reproducción directa, el repeat, shuffle, repetir una canción en bucle, lo podemos hacer de esta forma, en la parte inferior también como veis, tendríamos la frecuencia que se está reproduciendo, también tendremos lo que es la gestión de las listas de reproducción, y también lo que es interesante ya será también el tema de, una vez entremos en nuestra cuenta de usuario de Hi-Buy, tendremos también otro tipo de funciones, de ajustes, sobre todo el explorar música, que será lo que importe la lista de reproducción, las caricaturas, etc. y también, muy importante, sobre todo también el ecualizador, aquí tendremos un ecualizador, sobre todo tiene bastantes bandas en concreto, y podremos sobre todo personalizar la música como nosotros queramos, si le queremos dar más grave, más agudo, lo podemos activar incluso, y como veis ya nos muestra la curva de ecualización, podemos subir, bajar grave, agudo, y en cualquier momento personalizar la música a nuestro gusto, así que como os comento, tendremos también la posibilidad de usar servicios de streaming, como veis tengo Tidal y Spotify, la gestión es igual que en un móvil Android, aquí tenemos Spotify, Tidal, aquí tenemos también Spotify, en concreto como veis, la navegación es muy fluida, sobre todo usar la multitarea, cambiar de una aplicación a otra, en general es un rendimiento de móvil, digamos de gama media, pero apoyado con un chip de audio de más calidad, y muy buena amplificación, y todo ello con una interfaz fluida, y que responde muy bien en todo momento. Todos estos días para mis pruebas, he estado utilizando el R5 Saber, con los MDR Z1R de Sony, que es el tope de gama cerrado de la marca, utilizando siempre la serie balanceada de 4,4, y lo primero que me ha sorprendido, ha sido la gran capacidad de amplificación, que tiene el reproductor, para su pequeño tamaño, mueve perfectamente los auriculares, con muy buena calidad de sonido, y también, sobre todo, la gran fluidez que tiene el propio sistema, tenemos Android 8.1, muy actual, y se mueve muy bien por los menús, así que incluso utilizando Jive Music, o usando Spotify o Tidal, navega muy bien por los menús, se mueve muy rápido entre una aplicación y otra, y en general nos da una experiencia de usuario muy fluida, siempre apoyado por un gran sonido, y una amplificación muy solvente. En conclusión, recomendaría este Hi-Bi R5, a todos aquellos que busquen un muy buen reproductor de gama media, muy bien construido, y que también tenga un tamaño compacto, la verdad es que engaña mucho el tamaño, sobre todo porque da mucha calidad de sonido, y una potencia de amplificación, que sobrepasa el medio vatio de potencia, con lo cual vais a poder mover, tanto auriculares sin ear, como orejeros incluso de 300 ohmios, perfectamente con él, sin necesidad de amplificador, y vais a poder llevarlo a cualquier lugar, y reproducir cualquier formato de audio que deseéis en cualquier momento. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier otra consulta, pues contactadnos a través del teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo, y hasta el próximo vídeo.